Las sillas de un avión. Están a, o empiezan a, dos metros de la puerta. ¿Dónde está el otro rotulador? Aquí. Las sillas de un avión empiezan a dos metros de la puerta. ¿Dónde está el otro rotulador? ¿Dónde está el otro rotulador? 3,20 metros de la misma. ¿Dónde está la fila 7? 7, por poner algo. Entonces esto sería. Esto es la puerta por donde entra. Y los primeros asientos están a dos metros. ¿Vale? Entonces, A1 es 2. ¿Vale? Si me dan la fila 3. 1, 2 y 3. Me están diciendo que A3 es 3,20. ¿Cómo puedo calcular la diferencia? Esto sería 2 y esto es 3,20. ¿Cómo calculo la diferencia? Tienes que pensar en la fórmula. Tienes que pensar en la fórmula. No puedes sacarlo así de pronto. Tienes que pensar en la fórmula. A1 es igual a A1 más N-1 por D. A3 sería A1 más 3-1 que es 2 por D. A3 que lo tengo que es 3,20 es igual a A1 que es 2 más 2 por la diferencia. Tienes que despejar. Siempre tienes que sustituir en la fórmula y despejar. Si te dan el primer elemento y otro que no es el segundo, el tercero, el cuarto, te va a salir siempre una ecuación de primer grado. 2 pasa restando. 3,2 menos 2 es igual a 2D. 3,2 menos 2 es 1,2. Y D es igual a 1,2 entre 2 que es 0,6. Entonces la diferencia es 0,6. Es decir, 60 centímetros. Y ahora ya puedo calcular cualquier fila porque la fórmula general sería AN igual a 1 que es 2 más N-1 por la diferencia que es 0,6. ¿Cuánto sería la fila 7? A7 sería 2 más 7-1 que es 6 por 0,6. Y esto es 6 por 0,6 es 2 más 3,6 que es 5,6. 8,6. 8,0 es 2 más N-1. 9,6.